Vamos a hacer una aclaración de una aclaración que nos pide Euclides Gutiérrez. Ya no es la primera vez que nos manda cartas con una serie de desinformaciones como si él no hubiese visto el reportaje y alguien se lo contara, cosa que es grave porque para uno después tomar en consideración algunos puntos, lo primero que se tiene que hacer es oír y ver bien lo que se dice en un reportaje. Pero parece ser que él no tiene tiempo de eso, sino solo de oír rumores y por eso se despacha escribiendo cartas que no corresponden en su totalidad a la verdad. Hace algunas semanas, y esta lo recibimos tan solo la semana pasada, esta aclaración, nosotros hicimos un trabajo en la CDEE sobre la deuda pública con el sistema eléctrico y para ese entonces entrevistamos a don Celso Marrancini. Nosotros ya teníamos el listado de las deudas que tenían las entidades públicas y también teníamos por denuncias recibidas a nuestras oficinas de deuda personal de varios funcionarios, dos de ellos, el síndico de San Cristóbal, que ya lo habíamos dicho, y la deuda personal de Euclides Gutiérrez en su casa, que vive bastante alejado, sea dicho de paso. Por eso, en la parte que él, en su lit de la carta, establece que el senciado Celso Marrancini presentó a usted, o sea, a mí, una lista en la cual figura nuestro nombre como deudor a esa institución de servicio público del Estado Dominicano de una suma que asciende a dos millones de pesos. Mi señor Euclides Gutiérrez, déjeme decirle que es lamentable que comenzando la carta se equivoque de esa forma. Don Celso no nos dio ningún listado. Personas preocupadas, denunciantes, ya que comienzan a tener conciencia de que no se puede hablar una cosa y hacer otra, nos dio el dato. Por eso, nosotros sorprendimos a don Celso con la información y él nos aseguró que si era así, como yo decía, a usted se le iba a cortar la luz, cosa que lamentablemente no ha hecho, porque usted sigue con la luz sin pagarla y con una deuda de más de dos millones de pesos. Es una carta, como la pueden ver a ustedes aquí, que voy a proceder a desmenuzrarla párrafo por párrafo con un gusto enorme, porque es que estoy sorprendida de la desfachatez de este señor Euclides Gutiérrez, porque lo que establece aquí es tan absurdo en este país que motiva que cada uno de nosotros hagamos lo que hace este funcionario público. Y eso crearía un caos tan grande, una revolución tan grande, que yo pienso que hasta podríamos cambiar el gobierno si todos hacemos lo que dice estar haciendo Euclides Gutiérrez, y que por eso, dice él, que no paga la luz. Señor mío, lo que usted me acaba de escribir es algo tan absurdo, increíble, que usted se justifique así, que se lo he dado a leer a varias personas para ver si es que yo estaba realmente confusa, desorientada, que no entendía bien su idea sobre lo que usted establece aquí como justificación al no pago de su mensualidad, de su electricidad, de su casa, que todavía le llegan las facturas y usted no las paga. El otro día, por un error de unas horas, me fueron a cortar mi luz de inmediato. Usted tiene años que no paga y sigue recibiendo el servicio eléctrico. Sin más preámbulos, señores, vamos a ver la ridiculez tan grande que Euclides Gutiérrez dice, afirma y justifica para no pagar la luz. Lo que el doctor Euclides desea que hagamos de conocimiento público es que sus abogados están envueltos en, citamos, una litis que desde hace más de cuatro años tenemos con la empresa Edesur, por incumplimiento del servicio de abastecimiento que debe darle a nuestra vivienda, ubicada en el paraje La Ciénaga, municipio de Mano Guayabo, provincia de Santo Domingo Este, incumplimiento que le ha costado a quien le expone incurrir en gastos por más de dos millones quinientos mil pesos en la compra de combustible, así como la instalación y mantenimiento de tres plantas de energía eléctrica de 20, 30, 50 kilos para dar servicio que no cumple Edesur. Antes de continuar, deseamos establecer que la comunicación enviada por los abogados del doctor Euclides Gutiérrez a la superintendencia de electricidad, cuya copia nos anexa, no tiene estampado un acuse de recibo, por lo que llamamos a PROTECOM, dependencia de la superintendencia de electricidad que se encarga de las quejas de los usuarios y que ha manejado desde el 2004 a la fecha 121 mil 700 casos. Y en esa dependencia, presumen que por la estatura del funcionario, la queja puede haber sido canalizada directamente con el superintendente de entonces, Francisco Méndez, porque ellos en sus archivos no tienen esta supuesta litis que tiene el doctor Euclides Gutiérrez con Edesur. El magnífico y gracioso pleito entablado por el doctor Gutiérrez Félix tiene lugar, según él, por el amparo de la ley 125-01 que en su artículo 93 establece que las empresas distribuidoras estarán obligadas a compensar a los usuarios finales regulados por la energía eléctrica no servida por el 150% de electricidad no entregada. Las motivaciones de esos abogados en la Carta a la Superintendencia de Electricidad de fecha 14 de diciembre de 2006 son insólitas. La empresa de electricidad Edesur ha contraído las disposiciones legales establecidas sobre el ministro de Servicio, los cuales han sido ininterrumpidos por constantes apagones, viéndose obligado mi requiriente a instalar y mantener en uso permanente dos plantas eléctricas presentando a los departamentos correspondientes las facturas donde se establecen los créditos originados por falta de consumo. Ese alegato es desconcertante, pues tendría que ser usado como patrón para cualquier usuario del sistema energético nacional, es decir, por todos nosotros. Pues el problema del abastecimiento que padece el señor Gutiérrez Félix no es de su exclusividad. La deficiencia del servicio toca a todos, desde la pieza más humilde de un barrio imaginado, casas y apartamentos de clase media, hasta llegar a viviendas opulentas cuya necesidad de confort implica una demanda exagerada de suministro energético. Si damos como válidos los argumentos del superintendente de seguros, entonces habría que admitir que el sistema energético nacional tendría que enfrentar una litis generalizada de toda la población. Unos pasarían facturas por velas y querosén, que representa un alto costo para quien no tiene nada, otros por inversores explotados por sobreuso, los empresarios por doble facturación y los que cuentan con la suerte de tener una planta eléctrica como Gutiérrez Félix, que tiene tres, por el alto consumo y mantenimiento que ello representa. En ese tenor, el señor Euclides nos manda una relación de facturas de consumo de gasol desde el 4 de noviembre del 2009 hasta febrero del 2011, por 486,114 pesos. Habría entonces que imaginarse si desde el humilde salón de belleza hasta grandes industrias, enviarían el consumo de combustible que gastan para suplir el déficit eléctrico que toca todas las puertas, no habría almacenes en el país que cobijara tal cantidad de facturas. Lo que sí parece una excepción que privilegia al doctor Gutiérrez Félix, es el tratamiento que recibe, a diferencia de los usuarios del sistema, al que no pagan la luz, le cortan, como ocurrió al taxista Carlos Suárez, residente precisamente de la Ciénaga. Si no pago, por ejemplo, antes del día 25, ya 26, yo no me la corto. Y después la pago, me la reconozco, 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 me la reconozco. El tratamiento recibido por este usuario es el mismo para todos, según Edesur. Tratamos de aplicarle la ley y el reglamento a todo el mundo, sin distinción de versión. Pero parece que sí hay distinción. En llamada telefónica a su residencia, comprobamos que tiene su ministro de Energía de manera regular, mediante su contador 4106545, con una última factura de 33.852.25 centavos, con lo que la deuda acumulada hasta hoy se eleva a 3.606.999.99. A Euclides Félix, aunque deba, no le suspenden, a pesar de lo que diga Edesur. La gente que no esté pagando el servicio eléctrico se le manda a suspender, de acuerdo a como establece la ley. Además, si fuera verdad que Euclides Félix tuviera un litigio, el procedimiento es el regular a todos los servicios públicos, como el del teléfono, el de telecable, hasta la tarjeta de crédito. No se puede dejar de pagar porque se tiene un contrato, en este caso con la distribuidora. Por lo tanto, mientras se aclara la litigio, el cliente debe seguir pagando. Debe tenerse en cuenta que es el pago el que garantiza el suministro, como es el caso del circuito 24 horas. En el caso de la Ciénaga, son pocos los que pagan, por lo cual el circuito no es privilegiado. Solo hay tres contadores en su barrio, el resto tienen tarifa fija. Esas deudas que la gente deja de pagar, entonces se está traduciendo en un subsidio eléctrico que tienen que recibir las empresas distribuidoras, que el año pasado ascendió a 700 millones de dólares. Además, uno de los factores que agrava el de por sí precario servicio es la pérdida de línea, cuando la electricidad es llevada a lugares distantes, producto del crecimiento urbano sin planificación. Aquí, en este lugar de la Ciénaga, donde vive el doctor Euclides Gutiérrez, la pérdida para las distribuidoras debe ser de un 90%. Esperamos que el doctor Gutiérrez Félix quede complacido con su derecho a réplica, con el que cumplimos a pesar de las antipatías que dice tenernos, generadas posiblemente por el reportaje del 3 de febrero del 2007, en que cuestionábamos irregularidades en la superintendencia de seguros, entre asignaciones de vehículos a funcionarios allegados a Euclides, incluyendo un Mercedes-Benz color gris para él, inmuebles y propiedades vendidos de manera onerosa, entre otras irregularidades millonarias, que se denunciaron en el 2007. Aparte de eso, señor Euclides Gutiérrez, sabe usted que si es verdad, cosa que no se ha podido comprobar, que usted tiene una litis contra Edesur, todo usuario primero debe pagar, luego, si usted tiene la razón, se le acreditará esa deuda. Por lo tanto, usted no tiene ninguna justificación de beber más de 3 millones de pesos, de seguir recibiendo luz de la calle y no pagarla.